Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar lo que sucedió ayer con este allanamiento a la Federación Peruana de Fútbol, donde Agustín Lozano, presidente de la Federación, está siendo investigado por organización criminal, extorsión y otros delitos. Sobre esto vamos a conversar hoy con José Luis Noriega, ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol y ya se encuentra conectado con nosotros. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes, muy buenos días, un saludo muy cordial a usted y a todos sus seguidores de Perú 21, respetable medio. Gracias. Hay una preocupación latente, que es lo que está sucediendo en la Federación Peruana de Fútbol, donde está la tesis de parte de la Fiscalía que no hay una colaboración de parte de Agustín Lozano. Se le han solicitado ciertos documentos de los manejos de la Federación Peruana, él no ha querido entregarlos y es por eso que la Fiscalía hace este allanamiento, llevándose toda la documentación de la Federación. Se tiene la tesis de que Agustín Lozano es el líder de una organización criminal que operaba y extorsionaba a clubes departamentales. ¿Qué es lo que usted opina sobre lo que viene sucediendo? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, le preguntaba qué es lo que usted opina sobre lo que viene sucediendo. Es correcto, Mayra. Vea usted. Lo primero que quisiera yo decir es que el delito se inicia en el 2019. Hay delitos que tienen actos preparatorios para luego arribar a lo que usted me está diciendo. ¿Qué ocurrió en el 2019? En el 2018, mejor dicho. Al presidente Oviedo de la Federación Peruana de Fútbol nos metieron a prisión. Y su vicepresidente, el señor Lozano, aprovechó esa coyuntura para, sin elección, meterse por la ventana a la Federación Peruana de Fútbol el 1 de enero de 2019 y permanecer hasta nuestros días en forma ilícita y regular con maniobras que ha hecho en registros públicos durante todo este tiempo que son materia de esta investigación y de otras investigaciones más. En esta investigación resulta que se metió por la ventana después de haber seguidamente hace poco tiempo inscribido por primera vez su nombre como presidente en forma forzada por registros públicos, como le digo. Él, en este proceso, se ha resistido a entregar información porque él es investigado, además de todo esto que le estoy cuidando, él es investigado porque para meterse, ¿qué quería hacer él? Meterse por la ventana, quedarse con la Federación y desde ahí poder hacer actos criminales que es lo que está haciendo hoy en día. Porque cuando lo denuncian por lavado, por coacción, por una serie de situaciones, por manejos extraños en la ambición de la persona jurida, por haber dado prevenas en registro público para mantenerse, cuando se le investiga por ese todo y le piden información contable, él no entrega la información contable y él se resiste a entregar la información contable. Y por eso es que el fiscal le dice, oye, ¿no me las he entregado las buenas? Ajá, atenta a las consecuencias. El allanamiento es un acto al que se ha sometido Lozano muy irresponsable, porque es muy cantado. Cuando uno no entrega una documentación, en cualquier momento te allana. O sea, ese señor ha sido tan irresponsable que ha expuesto al fútbol peruano a que la fiscalía lo allane y se meta. ¿Por qué? Porque está investigando con esa información que tiene, lavado de activos, una serie de irregularidades, entre otras estas maniobras que ha hecho en registros públicos desde el año 2019. Esto es, y ha cometido una serie más de irregularidades durante todo ese tiempo, ¿no? Lo que pasa es que se han coronado hace algunos meses cuando ha logrado el ilícito perfecto, que es inscribir a nombre de él, la Federación Permanente de Fútbol, con un directorio presidido por él. Logró los objetivos del 2019. Y a partir de ahí ha apechado a televisoras, a transmisoras, a los clubes, en fin, ha hecho una infinidad de... Ha subsidiado a algunos clubes preferidos, ha movido plata negra, que es lo que están investigando hoy. Pero no hay que dejar de ver un horizonte. Que hoy la Federación Permanente de Fútbol es nada. La Federación Permanente de Fútbol en este proceso no solamente va a terminar... El fiscal y los jueces... ...van a terminar sanzonando a los anotubres en registro pleta por la ventana de su casa. Señora, Mayra, yo me meto a su... Para que entienda el radioescucha, yo me meto a su casa... Hoy día, por la ventana, me quedo adentro, la desalojo o no la dejo entrar... Y en el interín, cambio los títulos de propiedad de forma mañosa en registro público, si pongo su casa, la pongo a nombre mío. Y después de haber hecho todo eso, al final logró mi objetivo. ¿Qué quería hacer? Una casa de citas, una discoteca irregular, una situación absolutamente ingrata. Quería cumplir mi objetivo. Hoy he hecho el objetivo que fue meterme por la ventana, mantenerme en su casa, cambiar los títulos... Y poder hacer una casa de citas en ese lugar. ¿Se da cuenta? Yo estoy... Disculpe, pero se ofendo con el comentario de Asusdín Novar. Señor Noriega. Pero he querido ser muy didáctico en la explicación y espero haberlo sido. Pero señor Noriega, para tener la permanencia, Agustín Lozano, tanto tiempo, sin haber sido designado, sin haber pasado por un proceso de selección, es porque ha tenido la venia y la complicidad de otras personas en el directorio. No solamente del directorio, claro que sí. No pueden decir ellos que no conocen. Además, todo esto es un escándalo público hace mucho tiempo. Yo he venido públicamente denunciando la circulación en registros públicos hace años que lo vengo haciendo, desde que se metió por la ventana. ¿Quiénes son esos cómplices? A título personal, como investigador, como analista jurídico de la situación del deporte peruano, tiene cómplices dentro de la federación por omisión, porque nadie puede decir que no sabe, adentro y afuera. Ahora, los funcionarios públicos de la SUNAR, que hoy están siendo procesados, investigados y que van a terminar procesados, a propósito de este proceso que aparenta solamente un efecto. Ustedes, yo les estoy dando una información bastante más completa de lo que he podido dar hasta ahora a algunos medios, ¿no? Me han dado la oportunidad de dar un poquito más de tiempo, entonces me doy la licencia de poder explicar cómo es que ha podido hacer este señor todo esto a punta de maniobra. Hoy desplaza a proveedores, hoy maneja con tiranía un torneo, hoy si no lo dejan hacer lo que le da la gana, él ataca como un dictador. ¿Por qué? Porque tiene la anuencia de registros públicos y malos funcionarios que en este proceso van a ser sancionados con prisión, más temprano que tarde, al igual que él y todos sus cómplices internos y externos, porque la SUNAR también los hay. ¿Cómo es eso? Pero ¿cuánto más o menos es el estimado de lo que gastó la Federación Peruana dándole plata a esos clubes que fueron beneficiados finalmente? Un estimado podría ser... Ahí se ha movido... Yo creo que podría superar los 5 millones de dólares, ¿no? 5 millones. A lo largo de todo este tiempo, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacó la plata? Ahí está que investigar, pues. Es por eso que el fiscal está diciendo ahí, ¿de dónde sacó esa plata? Para pagar... Porque tú no eres una... Tú no puedes darle a tus asociados promotores dinero. ¿De dónde lo ha sacado? O sea, hay una situación de mal manejo irregular de lavado muy grave, ¿no? Son 25 años de cárcel, son cosas muy graves, 20, 25 años de cárcel. Pero además no deje de mirar esto que le estoy diciendo como novedad. Ahora, es importante entender que esto lo preparó él el 1 de enero de 2019, cuando se metió por la ventana a la casa de Mayra, a la casa suya, ¿de cuenta? A la casa de la federación. Y ahí ha preparado todo esto, este terreno, para poder hacer una serie de actos de fechoría, que hoy la fiscalía lo está investigando. Hay una pregunta que me ronda en esos momentos, señor Noriega, y es, ¿en qué estado se encuentra la Federación Peruana de Fútbol económicamente? ¿Cómo está la caja de la Federación Peruana de Fútbol en esos momentos? Sí, correcto. Pero, digamos, no conozco exactamente qué daños económicos, todos estos ilícitos le pueden hacer haber hecho la Federación Peruana de Fútbol. Pero que le ha hecho daño, le ha hecho daño. Y según los analistas periodísticos y otros, dicen que está en una situación económica muy venida menos, ¿no? Muy venida menos porque no tiene recursos, está en una situación... El que juega con fuego y que juega en forma irregular con el dinero, termina mal, pues, ¿no? Termina mal y no le han salido las cosas como él ha querido porque ha sido desenmascarado por fiscalía. Entonces, el daño... Recordemos que la investigación más que contra la Federación Peruana de Fútbol es contra las personas que le han hecho daño a la Federación Peruana de Fútbol, que es el señor Lozano, su directorio, se da cuenta. Y han hecho daño a este ente federativo que ha tenido la mala suerte de caer en manos de una directiva muy irresponsable, ¿no? ¿Qué debería pasar con Agustín Lozano y los presidentes de los clubes departamentales que colaboraron en ese mal manejo? Ah, no, claro que sí. Mire, yo lo primero que encuentro es un peligro de... Porque el señor Lozano es un dirigente internacional para un sujeto de riesgo, es un sujeto que podría no volver. En consecuencia, que no llame la atención que la Fiscalía y el Ministerio Público ordene prisión para él por riesgo de fuga en cualquier momento, cuando se sigan avanzando las pesquisas y se encuentra que la presencia de él y la participación de él ha sido medular. En consecuencia, podría haber una orden de impedimento de salida y una orden de... de impedimento de salida en primer lugar y luego de prisión para evitar una fuga inminente, ¿no? Sí, pero me refería básicamente a la decisión de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Los directivos deberían de una vez apartar a Agustín Lozano en estas investigaciones y tomar a su vez una nueva designación? Pero claro que sí, por supuesto. Si la Asamblea se sincera, si los días que hoy tienen confundidos de su lado, se juntan con todos y hacen una gran asamblea, con todos los propietarios de la... Los propietarios que entienden la radioescucha, los propietarios de la Federación Peruana de Fútbol son los clubes. Y la directiva es un hijo. El hijo está haciéndole daño a los padres, se da cuenta. En consecuencia, por supuesto que la Federación Peruana de Fútbol, la Asamblea de Bases, los clubes... ¿Tenemos problemas con la conexión de internet? Era entonces el señor José Luis Noriega, él ha sido presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, y lo que él ha dicho es que Agustín Lozano en esos momentos sí debería ser apartado, que la Asamblea de Directores debería sincerarse y debería nuevamente tomar una designación en su lugar. Lo que además ha llamado la atención es que, dato exacto, que aproximadamente desde su designación, mejor dicho, desde que él se proclamó como presidente de la Federación Peruana de Fútbol en el 2018 hasta la fecha, habría gastado cerca o aproximadamente 5 millones de dólares pagando o beneficiando a los clubes departamentales. Es por eso que hoy, en esos momentos, Agustín Lozano está sujeto de una investigación por organización criminal. La Fiscalía seguramente en los próximos días dará más detalles de esta situación. Nosotros vamos a regresar más adelante. ¡Mbroso Ruido! Gracias por ver el video.